Hace bastante tiempo que se está reclamando por la situación precaria que están viviendo nuestros compañeros. Tenemos muchos compañeros contratados alrededor de 109 en lo que es la región 1, que abarca Cusamen, Epuyencho, El Ila, Lagopuelo, El Hoyo. Tenemos 109 contratados, los cuales no tienen un seguro. Hoy por hoy se les hizo un contrato por el cual van a cobrar por delegación, pero se les aumentó mil pesos que terminan cobrando en realidad 3.400 porque tienen que pagarse aparte un monotributo. Es como para tapar un poco el chanchullo del real trabajo negro que están padeciendo nuestros compañeros hoy por hoy. Ellos no tienen obra social, no tienen seguro, no tienen antigüedad, o sea, no se les reconoce ninguno de los derechos que deberían tener al igual que el resto de los compañeros de los que están en planta mensualizada. Quedan algunos compañeros que están trabajando todavía en planta transitoria, que ya debería, hace varios meses atrás, deberían haber ya estado en planta mensualizada, pero bueno, los acuerdos en provincia se hacen, pero después no se terminan de cumplir en los tiempos pautados. Por eso es que continuamos con esta lucha, somos bastantes insistentes en el tema para que se apure, o sea, los años van pasando y nuestros compañeros están perdiendo años de antigüedad, años de un montón de cosas que debería reconocérseles. En el caso de Maitén hay muchas escuelas que tienen gente laburando por becas de mil pesos, y hay señoras que hacen más de 10 años que están trabajando por esa plata, por esa beca, y que lamentablemente se les está cortando el tiempo porque el día que se decían a pasarla, ya van a estar fuera de la edad que legalmente la provincia acepta a la gente para ingresarla a trabajar en blanco. O sea, toda esta lucha es por toda esa gente que hace un montón de años que está laburando en esas condiciones, en horas cátedras, becas, contratados, que no tienen soluciones, y hay gente que hace más de 10 años que está laburando en esas condiciones. Leo, realmente una situación muy conflictiva la que está viviendo en este momento Chubut, no se entiende, cuatro años ya está finalizando esta gestión, y no se ha ocupado hasta el momento de esta situación tan grave, que es tener empleados públicos totalmente precarizados. Sí, bueno, nosotros estamos en comunicación permanente, somos de ATECH, del sindicato de los docentes, con los compañeros de ATE que nuclean la lucha de nuestros compañeros de trabajo, que son los auxiliares de educación. Realmente cada vez que los docentes han llevado una lucha adelante, ya sea por el salario o por otros motivos, no hubo mandato escolar que no trajera este reclamo de los auxiliares. Por eso estamos coincidiendo hoy en esta medida, llevando otras consignas que exceden lo salarial, que por supuesto lucha que no abandonamos, porque tenemos todo el derecho a luchar por nuestro salario, también los docentes, y bueno, en este caso acompañamos esta lucha de los auxiliares, agregando consignas que tienen que ver con política educativa, que también se vienen relevando en las escuelas. Hay una situación sistemática de cierre de cargos en la regional, buscando dónde podemos juntar dos cursos de secundaria para que funcionen en un solo aula, juntando gran cantidad de chicos, de alumnos en la misma aula. Hay una situación de implementación de la jornada extendida en las escuelas sin tener las aulas necesarias. Esto ha pasado en algunas escuelas, por oposición de los padres, de los auxiliares y los docentes, que se ha logrado frenar hasta que no estén las condiciones. Y hay que hacer arreglo que venimos denunciando históricamente, de antes de nuestra gestión en ATECH, que ya llevamos un año y medio acá. Es decir, yo digo, los compañeros docentes están dispuestos a desarrollar una pedagogía de inclusión. Lo que yo me pregunto es si el Estado está dispuesto y si va a estar al acorde y acompañando esta circunstancia. Pablo, realmente no se entiende. ¿Dónde está el presupuesto de educación de la provincia de El Chubut? Nos viene pasando con muchas provincias. Y la verdad que la provincia de El Chubut va teniendo un atraso cada vez más importante a nivel nacional. Bueno, es una buena pregunta. Al día de hoy también esto a veces es lo que tenemos como respuesta de parte de las autoridades que plantean que no tienen el presupuesto aprobado. Porque de hecho la provincia de El Chubut retiró el proyecto de presupuesto que había presentado atento a la baja del precio del petróleo que es un componente muy importante. Pero llevamos cuatro meses de ida y vuelta. ¿No es cierto? O sea, hubiera meritado que los Toros trabajaran la legislatura en verano, que no les vendría mal alguna vez trabajar en febrero. Además, a los legisladores, a través de sesiones especiales y reformularlo. Por eso es lo que nos pueden dar como excusa para no cumplir este acuerdo firmado que era el ingreso de todos estos compañeros a planta durante 2015 y que queremos que se acelere. Desde lo que es ATE, nosotros, bueno, en primer lugar la verdad que queremos agradecer la inmensa solidaridad de los compañeros docentes con sus compañeros de trabajo, los auxiliares de educación, porque hoy se ha llevado adelante un parazo, prácticamente el 80% de las escuelas en región 1 está afectada, digamos, por el paro. Algunas totalmente cerradas y otras parcialmente. Y bueno, lo que queremos es que las autoridades se escuchen. Bien, aprovechamos que el gobernador también está en la zona para una vez más hacerle llegar el reclamo y que los compañeros tengan la solución que tienen que tener.